Soy Cote Romero y estoy aquí convocada en apoyo al pueblo japonés porque el desastre de Fukushima, que mañana hace un año, es un desastre de unas dimensiones que no somos conscientes. No solo afecta a la biodiversidad, sino afecta a la vida de tantas y tantas personas. En fin, sobre todo la verdadera tragedia es que no es necesario. La nuclear tiene alternativas, tiene alternativas reales ya. Es decir, el apostar por las energías verdes es la gran solución. Es una solución que en España se está abortando porque las energías verdes tienen la posibilidad del ciudadano de a pie ser titular de su propia energía. Y desde luego los lobbies convencionales no van a pedir esa cota de mercado. Es una tristeza que los medios de comunicación, y por eso os agradezco muchísimo que nos brindéis este micrófono y que vengáis aquí a cubrir este acto, están transmitiendo un mensaje realmente del lobby del petróleo, que son los dueños de las nucleares, que las renovables son caras, que son ineficientes y que inciden en la factura de la luz del ciudadano. Esto es falso. Es decir, claro que inciden las primas a las renovables a la factura de la luz, pero es una inversión, empiezan a reportar muchos más beneficios que gastos. Y el problema es que el ciudadano de a pie no es consciente. Y aunque costasen más, es que son necesarias. Tenemos una necesidad urgente, primero, que no haya más nucleares, que no haya más accidentes nucleares. Es inadmisible que haya ocurrido Chernobyl y que haya ocurrido años después otra tragedia como esta. Pero sobre todo es que al ciudadano le han contaminado con un mensaje falso y es fundamental frenar las emisiones de CO2. Y eso ya no es tanto de la nuclear, sino de otras tecnologías energéticas. Entonces, bueno, pues os agradezco de verdad la oportunidad de hablar aquí y me gustaría concitar a los ciudadanos para que entre nosotros pudiéramos informarnos, pudiésemos formar plataformas y luchar por algo que merece la pena. ¿Qué es este planeta y las personas?